Soy el bolero Yo paso por la glorieta Porque hay mujeres bonitas Que cuando yo estoy boleando Enseñan bien sus piernitas Por eso no soy culpable Las modas se están usando Con esas faldas cortitas Lo bueno van enseñando Soy el bolero Soy el bolero Que me divierto Con lo que veo de las muchachas Soy el bolero Soy el bolero Que me divierto Con lo que veo de las muchachas Permítame acomodarme, acerque su zapatito Si no quiere que nos vean, nos vamos al oscurito Por más que yo le tallaba, no pude sacarle brillo Porque me faltaba el trago, tampoco tenía cepillo Soy el bolero, soy el bolero, soy el bolero Que me divierto con lo que veo de las muchachas Soy el bolero, soy el bolero, soy el bolero Que me divierto con lo que veo de las muchachas Soy el bolero Queremos que nos escuches Soy el bolero, soy el bolero, soy el bolero Soy el bolero, soy el bolero